El Congreso de Hidalgo aprobó cambios a la Ley de Procesos Productivos Eficientes, obligando a las empresas a usar energías limpias y materias primas biodegradables para reducir la contaminación. La iniciativa, presentada por el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez, busca detener el cambio climático y promover un sector empresarial sustentable. Las empresas deberán cumplir con estándares ambientales y adoptar tecnologías de prevención de contaminación, protegiendo así el desarrollo económico bajo principios de competitividad y sustentabilidad. CC por Antarctica Films Argentina